Según resultados preliminares, el actual ministro ruso Vladimir Putin sería el ganador de las elecciones presidenciales de su país. En primera vuelta queremos analizar las consecuencias de estos comicios y estamos acá en el estudio con la historiadora y también docente de la Universidad de Santiago, Olga Ulyanova. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, hasta ahora por lo menos esto es un dato más o menos reciente, con el 35,92% de los escrutinios hay un 63,6% ya de votos para Putin. Ya es un hecho con eso, ¿no? Así es, así es. Y bueno, era un hecho hace un mes y hace dos meses. Es decir, yo creo que nadie en Rusia dudaba de que Putin iba a ganar estas elecciones. Es decir, estaba todo hecho para que la ganara. Efectivamente, el expresidente, el exprimer ministro y ahora prácticamente presidente electo, tiene un arrastre grande entre la población del país. Pero en los últimos meses aparecieron nuevas tendencias que dieron un sabor distinto, un sabor nuevo a estas elecciones. Pero esas tendencias, ¿qué tanto peso tiene en la política rusa? A ver, la política rusa está dominada por los poderes fácticos. Es decir, como política democrática es muy joven, bueno, las primeras tendencias democráticas aparecieron durante la perestroika. Bueno, después, durante los años 90, la situación económica era demasiado grave. Y para la mayoría de la gente que recién se había asomado al espacio público democrático a fines de los 80, en los 90 el primer problema era sobrevivir. Entonces, la democracia, derechos humanos, todos estos temas que recién habían aparecido, nuevamente desaparecieron. Y yo diría que por 20 años, un poquito más de 20 años, en Rusia no pasaba absolutamente nada. Es decir, la opinión pública se expresaba en espacios absolutamente mínimos. A esta dura situación económica de los 90 la reemplazó el relativo bienestar de los años cero. Sí, cuando lo que más bien observamos fue una evasión en el consumo. Es decir, esta misma población que sufrió mucho durante los 90, bueno, no quería nada ni con los temas políticos, ni con los temas públicos, ni con la democracia, ni con los derechos humanos. No me importa qué pasa alrededor, pero ahora puede consumir. Y algo pasó en estos últimos meses que la sociedad civil comenzó a despertar utilizando los pocos espacios que tenía y creando, a su vez, nuevos espacios, algo absolutamente inédito en Rusia de estos 20 años. O sea, se podría hablar que quizás que más que el resultado de Putin en estas elecciones que le acaso han hecho es, de acuerdo a lo que uno puede leer, de repente noticias que surgían en portales, que creo que llegaban tres horas para que se cerraran todas las mesas, porque es un proceso bastante largo. Sí, se falta. Y el país es muy grande, hay muchos otros horarios. Es muy grande y hay distintos horarios también. Te sale acerca del 58% de votantes, por lo menos en cifras que más o menos se maneja. ¿Eso es lo que más o menos se pensaba? ¿Es harto? ¿Es poco? ¿Qué se puede traducir de eso? A ver, yo creo que el principal problema con que se va a encontrar Putin como presidente en ejercicio es que, aunque el Consejo Electoral afirme que las elecciones hayan sido limpias, legales, etc., no hay legitimidad moral. Es decir, gran parte de la población, incluyendo un porcentaje importante de los propios partidarios de Putin, cree que las elecciones no han sido limpias. Y eso va a ser un problema muy grave para la legitimidad del gobierno de Putin. Es decir, independientemente de que si ganó va a asumir el poder, es decir, en el ejercicio de este poder siempre se va a encontrar con este ruido y que en realidad no tenía aquella mayoría que se dice que tenía. Y va a tener que enfrentar esa dificultad y gobernar con ella. Yo no sé, en realidad, si está preparado él y la gente que lo rodea para gobernar en estas nuevas condiciones. Efectivamente, él tiene apoyo absolutamente real entre la gente sencilla, en provincia, los trabajadores en su mayoría, etc. Bueno, precisamente que ven en él este símbolo de estabilidad que obtuvo Rusia en los años cero en comparación con el caos de los años 90. Pero en las grandes ciudades, en primer lugar en la capital, en Moscú, en la segunda capital histórica, en San Petersburgo, según las encuestas previas a las elecciones, no llegaba al 50%. Todavía no tenemos los resultados de las elecciones ni en Moscú ni en San Petersburgo. Pero todavía está el conteo de votos. Ahora, si el equipo de Putin es lo suficientemente inteligente, los resultados van a reflejar efectivamente lo que todo el mundo sabe, percibe a través de las encuestas previas, a través de las conversaciones de la calle, en cualquier parte, efectivamente que en Moscú no tiene la mayoría. Entonces, si llega a reconocerlo, bueno, en cierta medida la legitimidad de otros resultados va a subir. Pero por lo mismo, el que no tenga la mayoría en Moscú, ¿puede ser un problema serio para Putin en su gobierno? Sí, yo creo que sí. Porque, es decir, que no tenga mayoría en aquellos lugares donde se concentra la población con mayor nivel educativo, donde se concentran los líderes de opinión, donde se concentran los medios de comunicación. Él controla los principales medios de comunicación, controla la televisión. La oposición tiene espacios muy reducidos, pero hoy día estamos en la era de las redes sociales. Y fíjate un hecho muy interesante. Hace unos seis meses atrás, estábamos buscando en las redes sociales en ruso alguna información sobre el movimiento de indignados. Y no encontrábamos nada. Es decir, Twitter en ruso era prácticamente espacio de la publicidad de las marcas. Y pasó en un tiempo tremendamente corto. Hoy día Twitter en ruso es un Twitter político. El Facebook ocupaba, bueno, muy poca gente tenía Facebook. Había otras redes sociales, más bien rusas. Un desarrollo absolutamente exponencial. Y esto es solamente el principio. Entonces, el hecho de que los líderes de opinión concentrados en las grandes ciudades, en las capitales, bueno, donde la mayoría de los rusos quisieran vivir, bueno, eso demuestra las dinámicas migratorias, mercado inmobiliario, etc. Es decir, se expresan mucho las capitales. O sea, en el fondo... Digamos, eso va a repercutir en el periodo posterior. Y de ahí, precisamente, la dificultad que enfrenta Putin de cómo conformar su nuevo gobierno, cómo articular su política en este nuevo periodo. O sea, Putin va a tener que tener una sensibilidad distinta a lo que venía acostumbrado en los últimos años, entonces, para poder gobernar. Exactamente, exactamente, sí. Y va a tener que estar preparado que esta sensibilidad que nace en las grandes ciudades, en las capitales, va a ir expandiéndose por el país. Y él va a tener capacidades limitadas de controlarlo. Entonces, su política debe saber prever esto para, cómo se llama, bueno, digamos, si él quiere gobernar, digamos, tal como había hecho, digamos, hasta ahora. Ahora, tal vez el, bueno, el disgusto principal de muchos sectores de la población en Rusia tiene que ver precisamente con que no fueron tomados en cuenta, como que me robaron el voto, decían, después de las elecciones parlamentarias. Si tenían razón o no, no tiene importancia en este momento. Lo importante es que lo creían y también creen hoy día que en estas elecciones no hubo transparencia suficiente, digamos, no hubo legitimidad necesaria, etc. ¿Pero eso se puede traducir en inestabilidad? ¿Estos movimientos por redes sociales empiecen a girar en los próximos años? Un movimiento que pueda ser complejo para Putin. Es decir, no creo que Rusia va en el camino de Egipto, de Siria o de Libia. Es decir, el propio, digamos, la propia campaña de Putin, digamos, amedrentaba un poco a la población con esto. Es decir, si le hacen caso a la oposición, vamos por el mismo camino y perdemos la estabilidad, etc. Yo diría que quienes hoy día participan o quienes lideran este movimiento opositor, si bien puede mudar el movimiento, pero lo que tenemos hasta el día de hoy es la gente que ha sido exitosa con el modelo que se ha desarrollado en los últimos 20 años. Es la generación joven de las grandes ciudades, económicamente suficiente, profesional, laboralmente, bueno, laboralmente realizada, no sé qué tanto profesional y humanamente, y que están creyendo en serio que las palabras democracia, elecciones, voto, opinión, legalidad, que tienen sentido. Es decir, están pidiendo que, bueno, digamos, que esto se tome en serio. Ahora, lo que ellos piden, yo diría que no tanto el cambio de 180 grados, es decir, ellos no pretenden ir a tomar el palacio de invierno, digamos, repetir la revolución, nuevamente el derramamiento de sangre. En Rusia se derramó demasiada sangre durante el siglo pasado, ¿sí? Pero ellos quieren ser escuchados, ser partícipes, aportar, y, bueno, depende del gobierno de Putin, en este sentido, si tiene o no tiene en el, digamos, en los próximos meses, semanas tal vez, la sensibilidad suficiente para saber cooptar, por lo menos parte de este movimiento para conservar la estabilidad. ¿Y pueden surgir nuevas figuras dentro del gobierno, dentro de su equipo de trabajo, o vamos quizás a ver los mismos equipos de trabajo a los que estamos acostumbrados hace años? Bueno, a ver, en los últimos 20 años, la clase política rusa, más bien los gobernantes en Rusia, se han mostrado bastante exitosos por primera vez en la historia del país en cooptar a sus opositores. Durante los mil años de la historia rusa, cualquier tipo de gobierno eliminaba a sus opositores, creaba mártires, oposición más intransigente. En los últimos 20 años, aprendieron a cooptar a sus contrincantes, a sus opositores. Yo no descarto que algo así pueda ocurrir y que algunos de los líderes hoy día del movimiento opositor de alguna manera sean integrados, digamos, al sistema. Ahora, hay otros elementos también, es decir, yo creo que el gobierno no va a combinar, bueno, como lo ha hecho hasta ahora, el látigo con la zanahoria. El problema es que tiene que cambiar la proporción y a lo mejor agregarle a la zanahoria, digamos, algunos condimentos, algunas especies. Cambio logramos, en el fondo. Claro, sí. Entonces, eso es lo que yo creo que vamos a ver en, ¿cómo se llama?, en Rusia en los próximos meses. Bueno, ya se realizó, aunque los resultados no están contados todos, ya se realizó un gran mitin en afueras de las morallas del Kremlin, en el pleno centro de Moscú. Llevaron en buses desde las regiones vecinas a los jóvenes pro Putin, del movimiento pro Putin, precisamente a esta gente sencilla de provincia que efectivamente todavía le, ¿cómo se llama?, digamos, le tienen mucha simpatía. Bueno, dicen las redes sociales que lloró con un ojo, ¿sí? Él, ¿cómo se llama?, bueno, se emocionaron sus partidarios, pero el día de mañana hay un acto de la oposición, digamos, dentro de la oposición si toman las posiciones predominantes los elementos moderados, democráticos, o elementos más radicalizados, yo creo que va a tener que ver también con si el látigo o la zanahoria es lo que va a ofrecer el gobierno. Quiero agradecer a Olga por haber estado junto a nosotros. Gracias a ustedes. Parte del análisis entonces de estas elecciones nosotros cerramos esta media hora que esté muy bien.